Empecé a cuestionarme acerca de todas las cosas, de mi vida, de las cosas que pasan en el mundo. Y empecé a estudiar un poco de filosofía y más que nada un poco las historias, historias del mundo. Y entre todo eso llegué a estudiar las historias de las religiones. Estudié un poco el budismo, el hinduismo, las religiones de oriente, un poco de taoísmo. Y por ahí sin quererlo empecé a practicarlas, empecé a practicar un poco de budismo, meditaciones. Y a partir de ese momento empecé a generar en mí un concepto de espiritualidad distinto del que tenía. Del que me habían enseñado, del que aprendí cuando era niño, acerca de la espiritualidad, de lo que era Dios. Y a partir de ese momento fue como que empecé un camino espiritual en mi vida. Y bueno, empecé a practicar acerca del budismo y otras disciplinas, solo como una práctica. No era algo que había adoptado, ni me había hecho budista, ni me había hecho hinduista. Solo una. Eran prácticas. Y bueno, eso transcurrió en mi adolescencia, hasta mi adultez. Siempre investigando. Y bueno, hace más o menos tres años atrás, fue cuando me interesé por el Islam. Y fue algo muy lindo como llegué, porque yo recuerdo, en un momento yo me sentía muy mal. Estaba muy, tenía muy poca música en mi corazón. O sea, estaba muy mal espiritualmente. Tenía problemas con mi pareja. Y bueno, en una palabra, no me sentía feliz. No era una persona realizada. Sentía de que, no sé, que no estaba haciendo nada en mi vida. O sea, no estaba haciendo nada en el sentido espiritual. Porque materialmente, recuerdo que había solucionado problemas económicos. Tenía un buen trabajo. Tenía una casita. Tenía a mi esposa, que la amo. Pero no me sentía realizado. No sé, me faltaba algo. Y recuerdo que en ese transcurso, ¿no? Yo recuerdo que estaba con mi señora. Yo estaba durmiendo una siesta. Y recuerdo que aparece la palabra Islam en mi cabeza. Así, de la nada. Y recuerdo que me levanté de la siesta. Hice un café y empecé a pensar. Empecé a pensar. Acerca del Islam. De la palabra Islam, ¿no? Y a partir de ahí, fue como que empecé a investigar. A ver, ¿por qué me apareció este pensamiento en mi cabeza? ¿Por qué pensé esto? Debe haber muchas explicaciones, ¿no? Pero, bueno, yo recuerdo, no hasta hace mucho tiempo, que ahora le voy a contar, en un encuentro de muchos musulmanes, yo le conté esto a una persona que conocí, que me había preguntado cómo me había convertido. Y yo le conté esto, y él me dijo, Alá puso esa palabra en tu cabeza. Bueno, pero ahora, más adelante, voy a comentar cómo, en dónde me lo dijo y en qué contexto, en qué lugar. Y bueno, recuerdo que cuando apareció esta palabra en mi cabeza, empecé a investigar acerca del Islam. Y fue algo, fue como una, cómo explicarlo, fue como un mar, fue como agua que iba siempre para adelante, siempre para adelante y siempre quería saber, y quería saber, y quería saber. Y mi corazón se inquietaba por querer saber más acerca del Islam, ¿no? Cerca del Islam, y empecé a investigar, y dije, esto es lo que estaba buscando, dije, esto es lo que estaba buscando, esto es esto. Todo lo que leía era como que ya lo sabía, en el sentido de, como que lo asimilaba y lo entendía, ¿no? Y entendía, digamos, el concepto de Dios, el concepto de Alá, el concepto de la creación, del universo, de la muerte, lo entendía. O sea, cosa que antes, cuando yo leía esto, en mi antigua religión, que era el catolicismo, no es por menospreciar ni nada, simplemente es que no podía entender cómo Dios podía enojarse, cómo Dios podía tener un hijo, no sé, cómo Dios podía tener forma humana, ¿no? Y cuando empiezo a investigar del Islam, me doy cuenta de que eso era lo que, el Dios que yo estaba buscando. Yo siempre quise creer, siempre quise tener fe dentro mío, esa búsqueda siempre estuvo, pero no encontraba lugar, no encontraba, no encontraba, digamos, lo que me conectara a Dios, que es el Islam, mi conexión con Alá. Y bueno, fue algo muy lindo, fue algo muy lindo porque, y quiero recordarlo así, quiero recordarlo como que Alá puso esta palabra en mi cabeza, este pensamiento en mi cabeza y simplemente fue ese empujón que me llevó a estar con Él. Bueno, y hasta el día de hoy, mi búsqueda continúa. Yo, desde el momento que me convertí al Islam, empezó mi verdadero camino, ¿no? Empieza mi verdadero camino en este camino espiritual. Y yo recién comentaba con un hermano musulmán, estábamos hablando de que, cómo empecé a disfrutar más de las cosas de la vida, ¿no? De aquellas cosas que antes me parecían un poco tontas, como, no sé, tomar un café con un amigo, rezar con hermanos, estudiar, ¿no? Antes yo decía, ¿cómo podía divertirme estudiando, no? O aprendiendo el idioma. Sin embargo, hoy en día eso es algo que, no solo es una diversión, sino es algo que me encanta y que me hace estar conectado con Alá. Y bueno, primero fue, digamos, mi paso hacia el Islam. Y después fue empezar a investigar en el Islam, ¿no? La cantidad de ramas que hay adentro del Islam, la cantidad de escuelas, ¿no? La cantidad de formas de llegar a Dios, ¿no? Alá. Y bueno, y así fue como, en esa búsqueda fue como encontré la comunidad musulmana Asmadía. Recuerdo que, como es, yo recuerdo una feria del libro acá en Argentina. Yo me acuerdo cuando fui a esa feria, ya estaba a full con el Islam, buscando. Encuentro muchos stands y encuentro esta comunidad, lo primero que encuentro. Y me acerqué y me atiende un imán. Y yo recuerdo que hablé con él algunas palabras. Recuerdo que en ese tiempo el imán no hablaba mucho castellano, pero nos entendimos. Y me gustó esta persona en el sentido de... Vi que era una persona espiritual, vi que era una persona que transmitía buena paz, buena onda. Transmitía paz. Y recuerdo que le di mi teléfono, porque él estaba armando grupos para dar charlas acerca del Islam. Y bueno, le di mi teléfono y él después me contactó y empezamos a... Como charlas de café, ¿no? Empecé a ir a sus charlas y empezó a... Empezamos a entablar una conversación con esta persona, una amistad acerca de lo que era el Islam, de la espiritualidad, de qué manera la comunidad esmadía... Cuál era la historia de la comunidad, cómo fue adentro de esta gran multiplicidad de ramas dentro del Islam. Y bueno, fue ahí cuando decidí que esta es la manera en la cual yo quiero ser musulmán, ser parte de esta comunidad. Ya para ese entonces yo ya había leído mucho e investigado mucho y encontré la comunidad asmadía como en mi casa, ¿no? Un refugio en el cual yo podía practicar el Islam sin problemas, o sea, en el sentido de que no me hacía falta ser árabe para ser musulmán. O sea, no había... Se entiende en la comunidad como un refugio eso, ¿no? Un refugio, una hermandad, ¿no? Una hermandad y una estructura que es muy importante. Y bueno, cuando me convierto a la comunidad, me convierto al Islam y formo parte de la comunidad, bueno, empieza ahí otra etapa que fue la etapa de yo como musulmán, ¿no? Las cosas que hacía como musulmán, o sea, y digamos, las cosas que yo hacía dentro de la comunidad, ¿no? Como me gustaba mucho lo que hace la comunidad es vamos siempre a lugares de comedores, ¿no? Donde hay chicos pobres que necesitan atención, hospitales, hospitales públicos a llevar, no sé, juguetes, comida en las épocas de Navidad, ¿no? Y todas esas cosas que en otros lugares no encontraba, ¿no? Y ahí me daba cuenta de que el Islam no solo también es la práctica personal, sino la entrega, ¿no? La entrega y servir a la sociedad, servir a la humanidad de manera activa, no solo como decirlo nada más. O sea, servir a tu país, ese tipo de cosas que propone la comunidad, ¿no? Y que la verdad que siempre estoy muy contento y muy agradecido. Este, el año pasado fuimos a una convención anual que es el Yalza Salana, que se hace en Inglaterra una vez por año. Este, y ahí fue como mi otro paso, ¿no? El tercer paso, ¿no? Fue mi refuerzo, ¿no? Hacia el Islam, ¿no? Yo cuando llegué ahí, claro, acá en la comunidad éramos muy poquitos. Este, llegaríamos a diez conversos acá en Buenos Aires, ¿no? Con los que los hermanos cuando nos juntábamos aquí a tomar té, a hablar, a rezar. Y recuerdo cuando llegué allá a Inglaterra y vi esa cantidad, este, tantos hermanos, tantos asmadis, ¿no? Y la buena onda que había acá, multiplicada por, no sé cuántas, creo que eran 50.000 personas, una cosa así. Multiplicada por 50.000 personas, este, en un lugar súper cálido, este, en un lugar, este, totalmente espiritual. Y, bueno, y el tercer paso, por así decirlo, dentro del Islam fue, este, mi encuentro en el Yal Sassalana, con esa gran cantidad de hermanos, este, y mi encuentro con su santidad, este, este, Mirza Masrur Rahmat, el, el, cabeza de la comunidad, ¿no? Su santidad, ¿no? Y, bueno, recuerdo en mi encuentro con él, este, que fue algo muy, muy lindo, muy lindo haberme encontrado con, con esta persona tan importante, ¿no? Tan importante en la comunidad, este, y esta persona que la veía tanto tiempo en, en, por videos, ¿no? Este, leía tanto sus libros que he leído, y de repente encontrarme con él fue, digamos, un, un, una experiencia muy, muy linda, este, muy gratificante, ¿no? Una persona muy amable, este, una persona muy simpática, este, y una persona muy abierta, ¿no? Muy abierta, una, una mente muy, muy abierta, este, y, y, bueno, este, fue, fue, fue muy lindo ese encuentro, fue muy lindo ese encuentro. Este, recuerdo que él me pone mi nombre islámico, este, yo estaba buscando un nombre islámico, ¿no? Eh, y recuerdo de que él me pregunta, su santidad me preguntaba, ¿no? Este, el primero nombre que me va a poner es Mahmoud. Sinceramente no me gustaba, ¿no? Y él me dice, bueno, este, te voy a, este, te voy a, este, a ver, yo le pregunto un nombre islámico, no en inglés, me digo. Y él me dice, sí, Mahmoud, me mira y me dice Mahmoud. Sinceramente no me gustaba, pero como, como vi que esta, que este, que esta persona era tan, tan buena onda, dije, su santidad no me gusta, Mahmoud, le digo. Y él dijo, bueno, está bien, este, Bashir, ¿te gusta? Y Bashir me gustó, sí, gracias, gracias, le digo, gracias a su santidad, me gusta Bashir, ¿no? Este, y recuerdo de que fue alguna experiencia muy divertida porque recuerdo que me sentí tan bien, ¿no? Este, tan bien con él. No había una distancia entre, este, entre mi persona y su persona, que me sentí muy cómodo en hablar así, de esta manera con él. Y, bueno, fue así como él me dio mi nombre, mi nombre islámico. Mi señora estuvo también en esa entrevista. Mi señora no es musulmana, es católica. Este, y recuerdo que su santidad le ha hecho algunas preguntas muy interesantes, ¿no? Acerca de cómo podía estar, ¿no?, un musulmán con una, con una católica, una mujer católica, ¿no? Este, si me sentía bien, si ella se sentía bien conmigo, ¿no? Recuerdo que fue una charla muy linda, muy interesante. Este, y bueno, ese fue el encuentro con su santidad y la verdad que fue muy lindo y, y lo recuerdo muy bien. Este, también recuerdo en el Yalsa, que fue muy interesante que a muchos hermanos que, que estaban ahí, ¿no? Y que intercambiaban ideas, este, porque es un, porque era un lugar muy abierto, digamos, en donde podíamos hablar y charlar. Y había muchos hermanos que eran periodistas, ¿no? Este, y que hacían videos, ¿no? Y por ahí se había corrido la voz de que mi señora era católica, que es católica y yo es musulmán. Este, y recuerdo que hemos llamado la atención de muchos hermanos que nos han venido a preguntar, este, acerca de esta, ¿no? De esta cosa, ¿no? De cómo nos llevábamos siendo ella católica, porque ella es católica, mi señora, y practicante. Este, este, siendo católica y yo musulmán. Y bueno, este, se armaban debates muy, muy, muy nutritivos, ¿no? Acerca de esto. Y, y bueno, nos hacían preguntas muy interesantes, como por ejemplo, si tienen un hijo, ¿qué va a ser musulmán o católico, no? Y bueno, eran, eran cosas que a uno le hacen preguntarse, ¿no? Replantearse, este, y bueno, eso fue lo lindo de esto, ¿no? Venir con la cabeza llena de ideas y de preguntas, ¿no? Este, y de buenos momentos. Bueno, este, terminado el Yalsa, este, recuerdo cuando volví acá a Argentina, que he vuelto con, he vuelto muy, este, muy feliz, muy contento, y con unas ganas de trabajar inmensas, ¿no? Este, en la religión, ¿no? En mí, en mi persona, en los demás, en mi comunidad, en mi familia, ¿no? Este, hacer distintas cosas, distintas actividades. Este, y bueno, y como para ir cerrando, este, yo puedo decir de que hubo un cambio para bien en mi vida, ¿no? Un cambio muy importante en mi vida. Este, en el sentido de que hoy me siento, me siento muy feliz siendo parte de la comunidad y siendo musulmán. Me siento muy feliz y eso se ha notado en todos los aspectos de mi vida, en mi relación con mi familia, mi relación con mis amigos, mi relación con la sociedad, con las personas, en mi trabajo, en mi trabajo, este, en todos los lugares. Y puedo decir eso, de que el Islam me ha cambiado para bien y de que, bueno, que hoy en día puedo decir de que sí, soy feliz. Este, y fue algo que yo estuve buscando durante mucho tiempo, ¿no? esta felicidad, ¿no? Este, o mejor dicho, este estado de paz, ¿no? En el que me encuentro hoy en día. No puedo decir la felicidad porque, no puedo decir 100% qué es la felicidad, pero sí puedo decir que que me siento en estado de paz conmigo y con los demás. Así que eso quería decir. ¡Gracias! ¡Gracias!